El video fan de la semana lo protagoniza el conjunto clásico con el tema Pau Pau. VIPLatino.com les presenta el video fan de esta semana. ¡Feliz cumpleaños a Juan Perú! 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 Pero te vengas conmigo Que no te dije que no te quisieras Pero tú no me escuchaste Pero te vengas conmigo Que no te vengas conmigo Que no te vengas conmigo Que no te vengas conmigo Pau, pau, pau A esa hijita le voy a dar Pau, 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 pau A esa hijita le voy a dar Pau, pau, pau Y si se mete le voy a dar Y si se mete conmigo Le voy a dar Pau, 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 pau Bueno Desafortunadamente como le conté Tenemos que salir volando Porque vamos para otro baile Pero El día 26 vamos a estar en BB Kings El día 28 Disculpe, el día 28 llega temprano El día 28 en BB Kings El conjunto clásico Junto a Funky Basket Pero por ahora vamos para el Westgate En Miami No se lo diga nadie Pero que aparezca en todo allá Muchas gracias Voy a conseguir un estadio Y el que sale, sale acá Muchísimas gracias We love you Quien me llora Quien me llora Quien me llora Desde Nueva York, Lizeth y Robles Viapilatino.com Vamos a traerle recuerdos ¿Qué vengo a decir recuerdos? Fueron que ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!